5, 4, 3... ...años, que ya una no puedo ocultar que es un año más vieja, así que no lo oculto, aquí está la tarta, prueba de ello, de que sigo cumpliendo año, con lo cual quiero agradecer a Sergio, muchas gracias por este súper detallazo, es una tarta de creación de un artista, como es un lujazo tener una tarta de cumpleaños por Sergio Garrido. No, hombre, más que nada agradecerte todo lo que haces por todos nosotros aquí en Marbella, y bueno, es simplemente un detalle, no es cuestión de arte, es cuestión de hacer las cosas con cariño, como siempre, y bueno, agradecerte, no me atrevió a ponerte las velas, eso ya lo dejo yo si quieres saberlo o no. Dejaremos una interrogación, que no necesito las cosas, Sergio, hay que reservarse algunas, bueno, yo me imagino que dentro de los ingredientes le habrás puesto algunas gotitas de licir de la juventud, ¿no?, llevará la tarta, ¿no?, a ver, cuéntanos, ¿qué lleva esta tarta? No, es una tarta de yema con crema adentro, porque un pajarito me ha dicho por ahí que el chocolate no te daba mucho... Sí, ¿no?, pues entonces pues la he intentado hacer poniendo los mínimos, nada más que un puntito de chocolate, y bueno, pues intentar hacer, como digo, con cariño, pues algo para agradecerte, pues eso es lo que haces por todos nosotros. Realmente no hay nada que se te resista, Sergio, en lo que es la cocina y en lo que es también tu obra creativa, siempre hemos visto, te hemos seguido, siempre que hemos podido, ¿no?, haciendo a los mayores, la verdad que tienes un corazón que es enorme, que no te cabe, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, porque siempre ayudas tú también a todo el mundo, ¿no?, y eso es muy bonito, y también además te gusta, ¿no?, porque la cocina es algo que te apasiona, que te gusta, y también el diseño, como la camiseta que lleva, que es diseñar ropa, ¿no?, como la firma del huevo, que es tuya, ¿no?, es tu creación también. Bueno, pues, como me decía mi padre, ¿no?, que el talento hay que saber utilizarlo y es una pena que quieras hacer algo, y con la persistencia de intentar de conseguirlo poniéndole el cariño, se llega a conseguir algo que a lo mejor no es innato, pero puede llegar a alcanzar, yo pienso que si los pasitos son pequeños y tienen la constancia, pues puede llegar a conseguir cosas que a lo mejor no han nacido con esa virtud, ¿no?, pero en mi caso intento de ponerle el cariño a todo lo que hago desde que me levanto al día, y pueden ser las camisetas, pueden ser una tarta o puede ser algo que haga de comer, intentar siempre ponerle las ganas, ¿no?, y una de las cosas que siempre he dicho que soy muy afortunado porque en los últimos dos años, por ejemplo, que llevo en la apertura de la Estrella del Mar, pues solamente contadamente tres días yo que me he levantado cabreado diciendo no quiero ir a trabajar, ¿no?, y eso la verdad es que es una fortuna, eso quiere decir que cada 200 días tengo un día malo, y bueno, eso soy afortunado nada más que por eso. Claro, sí, bueno, yo sé que mañana te voy a hacer una entrevista con otro tema que está relacionado a los niños, ya que voy a aprovechar que estás aquí por si hay alguien interesado también en esta jornada, que así ya la tengo yo de primera mano, o sea que voy a ser la primera en comunicarlo a través de Sergio, ¿qué va a tener lugar mañana? Bueno, por medio de Eurotoques, pues hemos conseguido hacer a nivel nacional un día, que, bueno, en este caso lo vamos a hacer en dos, puesto que tengo 300 alumnos de entre 4 y 5 años, y es el día del gusto, el día del producto, de la materia prima, ¿no? El día que vamos a ir a una escuela, simultáneamente todos los jefes de cocina, en cada provincia hay una persona elegida, en este caso la gracia de haber sido yo en Marbella o en Málaga, el que voy a ir a una escuela y voy a coger niños para explicarles cómo se come, qué es lo que deben de comer, qué le aporta cada alimento para su actividad diaria, y bueno, también llevo preparado un tema de dónde se encuentran dentro de la boca los distintos sabores y dónde se pueden percibir los salados, de lo ácido, darle un poquito de algo divertido que ellos puedan experimentar, y bueno, también llevar a lo mejor preparado un par de limoncitos o algo de eso, que ellos puedan experimentar ese sitio en la lengua, y así introducirlo un poquito a que la comida puede llegar a ser muy divertida, y simultáneamente pues se va a hacer tanto en Madrid los grandes, ¿no?, como Salvador Gallego, o bueno, Mario Sandoval, luego en el País Vasco, Pedro Subijana, Juan María Arzá, ellos iban a salir en las grandes cadenas con Montenate Telecinco, y eso haciendo este día, y como vamos a hacerlo todos simultáneamente, pues la verdad es que es un gesto muy bonito. Pues mañana estaremos ahí acompañando en este acto, y también pues apoyando y desarrollando todos los sentidos, entre ellos el gusto, que siempre nos queda además esa parte, aunque estemos muy satisfechos de comer, es curioso, que aunque hayamos comido mucho, siempre nos queda un poquito de hueco para el dulce, y es que la glándula del dulce no está abierta y no nos deja perdonar ese poquito de dulce, ¿no?, que es la hora de los postres, o de una merienda, o de algo dulce, sea como sea. Bueno, pues Sergio Garrido sabe mucho de eso, y mañana lo escucharemos como implante este, no sé, este ejercicio a los chicos, ¿no?, pero no es una clase, es más bien uno de ejercicio, ¿no?, para desarrollar más esos sentidos. Muchas gracias, Sergio Garrido, doblemente por estar aquí, por haberme traído esta tarta tan bonita, que, bueno, es el mejor regalo que me han hecho nunca, es un regalo precioso, porque sé que tú lo has hecho con mucho cariño, y de verdad te lo agradezco de corazón. Un beso muy grande, que sigas triunfando en la cocina, con tu ropa, con todo, ¿vale?, y que, bueno, pues te estés invitado, nos vamos al cumpleaños ahora, ahora nos vamos al restaurante de Jame, donde lo vamos a celebrar, así que estáis invitados, nos vamos, nos vamos a cumpleaños, y os dejamos, hasta mañana.